¿Qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Juan 17, 3. Esta es la vida eterna. ¿De qué le decía el nombre de ganar al mundo entero si no salva su alma? No tiene vida eterna. Eso es lo más importante. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.